Hola chicas, chicos, pues mira, os voy a enseñar el bebé que me acaba de regalar mi marido, ¿vale? De Maricarmen Ruiz Regadera. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Espero que os guste. Y si os gusta, os voy a decir la dirección de la mujer, el teléfono y el nombre, mi pequeña Valentina, ¿vale? Y para que la busquéis en Facebook o la llaméis por teléfono si os gusta y se pongáis en contacto con ella, ¿vale? Se llama Maricarmen Ruiz Regadera, la autora que me ha hecho a mí mi bebé, nuevo que me ha traído mi marido. Lo voy a enseñar, ¿vale? A ver, la luz. Mira, esta es mi rocío, como ya sabéis, ¿vale? La tengo ahí, mi rocío. Bueno, un momentito que lo voy a poner ahí en la cama, ¿vale? Bueno, chicas, chicos, ahí va mi príncipe, se llama Jonathan, ¿vale? Creado por Maricarmen Ruiz Regadera, ¿vale? Es un real bor, ¿vale? Mirad, mirad. Mira qué carita, más real, ¿vale? Mirad. Mirad qué bonito. Espero que os guste mucho, ¿vale? Se lo dedico a todos los niños y a todas las niñas que me ven, ¿vale? Por fin tengo un real bor, ¿vale? Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Se llama Jonathan, ¿vale? Espero que os guste. Mirad qué colores. Mirad qué carina. Qué ojo. Mirad. Autora María de Carmen Ruiz Regadera, ¿vale? Espero que os guste. Es que es divino, ¿eh? Es que es divino. Me encanta. Muchas gracias, Maricarmen. Me ha encantado. Gracias por la sorpresa que me has dado tú y mi marido, ¿vale? Muchas gracias. Me encanta. Mirad. 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 Mirad mi pelirrojo. Mirad qué bonito. Es un real bor, ¿eh? Me lo ha dejado, bueno, se lo ha dejado a mi marido en 300 euros para que esté interesado, ¿vale? Su precio, 300 euros. Real bor, ¿vale? Su venita, la apreciáis. Su rojece. Mirad. Su venita. Su venita. ¿Vale? Mirad. 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 Mirad qué dedito. Todo despegadito. ¿Lo veis? Mirad. Qué hermoso piececito. Mirad. Mirad qué cosa más bonita. Qué bien pintado está. Enhorabuena, Maricarmi. Mirad. Vamos a enseñar otro piececito. Mirad. Mirad los moraditos. Mirad. Parece de verdad. ¿Lo veis? Espero que os guste tanto como a mí. Se lo dedico a todas las niñas y a los niños. Que les guste. ¿Vale? Real bor. Vamos a ponerle su chupe. Es un chupecito. Mirad. ¿Vale? Ahí. Vamos a ir poniendo todos los que tengo. ¿Vale? Para que lo veáis. Vamos a ver lo que trae este bebé. ¿Vale? Nos vamos a poner aquí para que lo podáis en todo momento ver. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Mi niño. Ahí. Vamos a ver. Jonathan. A ver qué trae. Trae su peluche. Ahí. Contigo. Tu girafita. Trae. Para que lo veáis chico y chica. Para que le interese. ¿Vale? La tarjeta de ella. Mi pequeña Valentina Rebor. Su número de móvil. El que lo esté viendo y le guste. Que haga una captura de pantalla. ¿Vale? Esta es Mari Carmen Ruiz. Regadera. Por si la queréis buscar en Facebook. ¿Vale? Y este es su número particular. ¿Vale? Trae su mantita. ¿Vale? Trae su huevo de peinecitos. Trae su conjuntito. Qué bonito, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. No voy a enseñar mi bebé. Ya otro día lo vuelvo a enseñar. Para que no se haga el vídeo tan largo. Hoy es el día de Jonathan. Voy a enseñar lo que trae Jonathan. ¿Vale? Su colonia. Pañalito. Chicas, chicos. Si estáis interesados, ya sabéis. ¿Vale? Mirad. Esto es el certificado de autenticidad de Real Boll. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí, no? Real Boll. ¿Vale? Este es su certificado. De autenticidad. ¿Vale? Dos tarjetitas. Su bebé, su bibi. ¿Vale? Su bibicito. Ahí. Su placa. De recién nacido. ¿Vale? Una pulserita para que se la pongamos. ¿Vale? De repuesto. Ahora se la pondremos. Y esto es para que pongáis ustedes partida de nacimiento, la fecha de que os lo traen, el nombre, el peso y la talla, ¿vale? Reboneado por mi pequeña Valentina. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado este lindo bebé. Con su asesorio. Real Boll. ¿Vale? 300 euros. Y ahora está haciendo unos con piel real. De piel real. Son preciosos. ¿Vale? Pero no son Real Boll. ¿Vale? Valen también 300 euros. Con su piel real. Real Boll. O aquí tenéis a mi príncipe nuevo Jonathan. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Que os haya gustado. ¿Veis? Autenticidad. Real Boll. Mira qué bonito es. Mira su manita. ¿Vale? Mira su manita. Mira. 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 Su venita. Su rojece. ¿Vale? Pues nada. Chicas. Chicos. Espero. Que os haya gustado. Y. Si os gusta. Le. Llaméis al teléfono que os he dado. ¿Vale? 639.15.00. Mi pequeña Valentina Rebor. ¿Vale? Decidle que vais de mi parte. De Mónica. ¿Vale? Ahí tenéis al pequeño bebé. Espero. Que os haya gustado de corazón. Y. Que os alegre que os lo haya compartido con ustedes. Nada. Ahí se queda. Un besito muy grande. Y. Suscribidse a mi canal. Si os ha gustado. Y darle a like. ¿Vale? Un besito. Un besito.